¡Suscríbete al canal! 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 Copa de Francia, tenemos el Nancy enfrentado al Amiens, donde el local se está pagando en 2.12, tenemos el código 306, tenemos el Lens enfrentado al Mónaco, donde el visitante no se está pagando del todo mal, se paga en un momio de 2.20, código 251, tenemos el Bisela enfrentado a Victoria Guimaraes, se paga en 2.13 la visita, tampoco se paga para nada mal, código 163, tenemos el Serain enfrentado al Eupen, bueno se paga en 2.13, 1.10, código 245, tenemos el Gen enfrentando al Amware, muy favorito el equipo local, 1.41 lo que se está pagando, el empate hombre se paga espectacularmente bien, 3.40, tenemos partidos, ya estos vienen siendo de la revancha, tenemos el de México frente a Costa Rica, se está pagando en 1.16, ese código 320, código 322, tenemos Panamá enfrentando a Jamás, Panamá se paga en 1.82 la victoria del local, tenemos código 331, Honduras enfrentando al Salvador, el local se está pagando en 2, los partidos de la segunda división que todavía no tienen momios, código 206, tenemos Oviedo enfrentando a Almería, el visitante parte ligeramente favorito, se paga en un momio de 2.23, no se paga para nada mal, código 125, tenemos el Dundee enfrentando a Mirren, el local se está pagando en un momio de 1.88, entonces ahí está chicos, esta es la información que estoy compartiendo con todos ustedes, si se actualizan para el día de mañana, y esta información ya la tengo ya totalmente hecha, bueno, lo voy a estar compartiendo con todos ustedes sin ningún problema, vamos a hacer una pequeña actualización dentro del canal, voy a compartir otra vez el botón comunidad, cómo se están moviendo los momios dentro de esta plataforma de PronoSport de momento, estos son sus códigos reservados, ya para que los tengan listos ahí en la mano, entonces ahí está chicos, ojalá que sea muy buena información todo lo que estoy compartiendo el día de hoy con todos ustedes, y diviértanse con todo esto, bien, hasta luego.